en lo primero que te debes de fijar es en el material debe de sentirse una tela de muy buena calidad en las costuras las costuras deben de venir muy bien hechas sin hilitos saliendo ni chuecas ni nada si te das cuenta vienen muy bien hechas tanto atrás como al frente las costuras vienen muy bien hechas no vienen chuecas vienen muy muy bien ahora en las imitaciones esto viene por encima y pues se ve mal cocido debe de venir muy bien cocido por dentro del lado izquierdo del bolsillo nunca del derecho ahora el modelo la talla y el largo debe de venir siempre en negro esto debe sentirse igual de muy buena calidad debe de venir curvo no recto y debe de sentirse pues algo que no se va a despintar con las lavadas y se va a romper los botones en color cobre con las iniciales levi strauss y company san francisco todos absolutamente todos excepto este que viene en otro color color plata y dice levi strauss company san francisco california tiene que tener el número atrás las etiquetas también pero lo principal es la tela si tu sientes que es una tela muy corriente pues obviamente no es original fíjate en las costuras por dentro todo largo del pantalón costuras muy bien hechas por dentro mira las costuras se espera y te ayuda en mi vídeo muchas gracias y